pongo entonces B5 más C5 bien y ya que está te voy a pasar ese truquito vos lo que me decís, en lugar de poner acá la misma fórmula pero en este caso va a ser B6 más C6 acá va a ser B7 más B7 y así todos los valores en este caso vos fíjate que cuando yo me posiciono sobre una celda voy a encontrar como un cuadradito de color negro bueno, si yo me posiciono sobre ese cuadradito de color negro lo que voy a obtener va a ser una cruz de color negro si yo realizo nuevamente el drag and drop entonces automáticamente te facilite todo el trabajo te copió la fórmula porque esto habíamos dicho que era toda una fórmula operador de fórmula función y fórmula te copió toda la fórmula para las otras celdas y de esa manera vos tendrías que en lugar de ir a acostarte a las 4 de la mañana porque tenés 358 productos para sumar te vas a acostar re temprano porque hiciste un clic y un arrastre y te hizo fíjate, mirá la suma del B6 más C6 te hizo la suma del B7 más C7 te hizo la suma del B8 más C8 y así automáticamente o sea, hiciste la primera solamente la primera fórmula y el resto lo hiciste clic y arrastre porque no es variante porque siempre se van digamos sumando correlativamente las direcciones de abajo y de esa manera está muy pero muy peor ahora suponete que vos tenés varios números vamos a poner acá por ejemplo el número que vos quieras acá otro otro y otro te voy a mostrar otra cuestión ya que estamos hablando ponés los números que quieras simplemente ponés 4 así también todas así una al lado de la otra puede ser horizontal vertical o como vos quieras pero en este caso lo vamos a tomar de ahí bueno, pero acá le voy a poner 4 no importa los números no importa los números los números van a elección ahí está bueno y yo por ejemplo no hace falta que se den siempre correlativos yo el resultado por ejemplo lo quiero acá yo lo quiero ahí el resultado bueno, entonces ahí voy a hacer la suma de esos números a ver ¿cómo sería? y tendría que escribir acá suma bueno, a ver primero suma suma y después tendría que darle las direcciones a ver primero abro el paréntesis y pongo B21 B21 más sería C21 D21 más D21 más E21 y cierro el paréntesis mira que el más mira que el más A más E21 y cierro el paréntesis y aprieto Enter bien pregunta ese es clásico error de todo ¿por qué me sale la fórmula? bueno todo clásico error ¿será porque no lo marqué? no todo alumno que comienza con ese el mismo error y no se da cuenta porque dice profe no me hice la operación me tiró todo lo que yo escribí pero no me tiró la operación ¿qué te parece? pensá un poquito ¿por qué será que no te hizo la operación? no te dio el resultado de la operación te escribió directamente lo que vos escribiste como una cadena de caracteres pero no te lo implementó ¿por qué no? ¿por qué no lo marqué? no no es esa la cuestión no bueno parate sobre un ojo que tenés el resultado y comparala ¿acá? un ojo está bien cualquiera de esos porque cualquiera de esos está bien compará y acá me da la suma me la ponía arriba está bien pero ¿cómo empieza la fórmula? suma lee bien ¡ah! ¡igual! otra vez no le puse ¡ah! ¿viste? eso se llama operador de fórmula y vuelvo a repetir el operador de fórmula le especifica a Excel que vos querés realizar una operación matemática cualquiera fuese esta fíjate que ahora cuando le agregues el igual y apriete el centro te va a dar el resultado ¡ah! sí me la he inscribido y me la pequeño y gran detalle primero siempre el igual siempre siempre porque vos con el operador de fórmula o el signo igual en este caso le estás diciendo a Excel que vos querés realizar una operación matemática una operación cualquiera fuese esta ¿entendés? pero si vos no le ponés el signo igual él no sabe que tiene que hacer puede estar excelente el planteamiento que vos implementaste pero no te lo va a hacer nada ¿por qué? porque justamente no le estás diciendo vos que querés hacer esa operación entonces sí o sí tiene que estar el signo igual sí o sí siempre siempre ¿ok? bien y aquí van unos pequeños truquitos por ejemplo nosotros realizamos y vos fíjate que la operación la hice si yo por ejemplo acá pongo uno fíjate que va a cambiar el variante fíjate borralo ¿ves? sí cambia ¿ves que cambió? y si acá le vamos 60 vamos a restarle y vamos a ponerle a ver 60 vamos a restarle a 16 sacamos 60 nos quedan 16 ¿no? a ver tendría que dar 10 100 perdón a ver hay 100 directo ¿ves? entonces a medida que vos vas implementando te va haciendo tanto hasta que no le pongas otra otra fórmula sigue siendo la misma sigue siendo la misma pero aquí va el truquito por ejemplo a ver si yo en lugar de escribir todas las direcciones imaginate si tengo desde acá hasta no sé qué sé yo z y no sé ¿qué vas poniendo? a 1 más b1 más c1 más de 1 más de 1 más de 1 no no hasta llegar a z1 no acá hay un pequeño truco con le podés poner la primera dirección seguida hasta la última dirección y se complementa el rango de lo que eres sumar sumar restar multiplicar dividir lo que sea pero desde todo ese scout o sea de todo ese rango desde el primer número hasta el último o sea que si yo pongo b21 a ver hazelo hazelo a ver le pongo b21 exacto b21 hasta el hasta se lo pone con dos puntitos punto arriba punto abajo hasta ahí está y la última dirección b21 claro automáticamente te dice y te hace el rango que va a dar 100 y pongo enter te dio 100 porque te lo está haciendo desde la última desde la primera hasta la última y no se lo puede elegir así no también también se lo puede arrastrar si vos no querés andar escribiendo entonces lo arrastras desde el primero hasta el último y automáticamente te lo resulta pones el paréntesis fíjate si siempre el paréntesis tiene que estar aquí entonces yo lo que hago ahí un arrastre ahí si si ahí ahí soltamos apretamos enter ni siquiera hace falta que cierras el paréntesis se cierra solo el paréntesis ah el abrir el abrir si te lo cierra solo el programa porque siempre tiene que estar el scope entonces los dos puntitos significan hasta o sea desde hasta tal número de esa manera ya tenés la parte ahora yo te hago una preguntita si cuando serviría esto y cuando sería el más tal más tal más tal a ver si más o menos va a ser cuando es más más es por ejemplo si yo tuviera uno acá y otro acá y otro acá y cuando es todo junto si lo tengo todo todo seguido en una fila exacto o sea ya sabés los dos complementos cuando usar uno y cuando usás el otro entonces vos podés sumar de acá hasta acá hasta acá con el más de este más este más este más este es por ejemplo ponerle que vos tenés diferentes productos que le vende a una sola persona entonces como son diferentes los vas buscando en diferente lugar y lo sumás y le dices cuánto en cambio cuando es todo del mismo todo junto lo haces todo junto y ya automáticamente tenés el complemento o está estamos acá sí bueno por ejemplo ya que estamos con esta hilera seguimos con la cuestión ya sabemos sumar sí ahora por ejemplo vos querés promediar porque querés sacar un promedio un promedio de ventas un promedio de notas un promedio de algo ¿verdad? querés promediar ¿te acordás antes cómo se hacía en el colegio para promediar? tenías que sacarle con regla del 3 ¿cómo sería eso? por ejemplo si yo tenía 5 notas querías saber el promedio de esas 5 notas las tenías que sumar a las 5 y las dividías claro ¿por qué cantidad? por 100 no por 5 por 5 porque eran 5 porque eran 5 tenés que sumar todas las cantidades y dividir en la cantidad de notas exacto bueno acá en lugar de hacer todo eso existe algo que se llama la función promedio sí que la función promedio justamente como dice ahí es la que te va a permitir realizar el promedio de un rango por ejemplo vamos a probarla por ejemplo vamos a hacer de cuenta que estas son notas para ver el alumno en la primera nota saca un 1 en la segunda se saca un 8 vamos a ponerle un 8 en la tercera se saca un 10 en la tercera se saca un 6 y en la quinta porque dijimos podemos hacer de cuenta que son 5 se saca un 4 vamos a ver si le da el promedio a este alumno vamos por acá y hacemos la evaluación del promedio por ahí ¿cuánto le da tengo que poner primero el igual siempre el igual para que sepa que es una fórmula ¿sí? después tengo que poner la palabra promedio exacto la palabra promedio promedio después abro el paréntesis después puedo elegir y hago enter promedio 5 con 8 5 con 8 no alcanza los objetivos ¿por qué? porque tendría que tener un 7 o más un 7 o más no llega a los objetivos claro tuvo bajas notas acá fíjate el 1 ahora le dan la posibilidad de recuperar nuevamente el 1 y el tipo se saca un 7 fíjate que pasa con el promedio yo le pongo 7 enter y enter 7 justo ahí llegó justita y si al 4 le dan posibilidad y lo levanta y le saca un 9 le pongo 9 enter el promedio se fue a 8 a 8 o sea que automáticamente fíjate que esta función te está haciendo el promedio la otra te hacía la suma esta te saca el promedio ¿ok?